hoy voy a hacer una deliciosa sopa de patitas de pollo los ingredientes los dejo en la cajita de descripción aquí les muestro todos los vegetales que voy a necesitar para esta deliciosa sopa por acá tengo una cacerola ya calentando le vamos a agregar un poquito de aceite lo dejamos que caliente y agregamos jitomate y cebolla y agregamos una media cucharadita cafetera de pasta de ajo y lo dejamos freír cuando ya está listo lo agregamos a la cacerola donde se están cocinando las patitas de pollo agregamos todos los vegetales y le revolvemos muy bien para que se integren los sabores no olviden de poner a cocinar primero sus patitas de pollo antes de agregar toda la verdura y bueno así quedó nuestra deliciosa sopa le hizo falta un poquito de sal así que le estoy agregando un poco más pero así fue como quedó nuestra deliciosa sopa o caldo de patitas de pollo gracias por ver mi receta bye